Chicos, aquí hay mucho contraluz Hola Evelyn ¿Qué tal estás? Muy bien y vos? Ah sí, muy bien Ahora me he presentado Ah no No, así que voy a presentar ahora Buenas Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal estáis? ¿Qué estás haciendo? Estaba diciéndole Toma, toma No, 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 hazlo bien ¿Cómo le estabas haciendo? Toma, toma Porque le estaba diciendo que si se ponía acá Se iba a ver bien la imagen Y él como No, no, no Me da el sol por todos lados Yo le digo Si te pones acá se va a ver bien Y él no, no, no Chicos, estamos en una fábrica gigante de Coca-Cola Tres plantas En una tienda de tres plantas de Coca-Cola Tres plantas de merchandising Yo no sé que puede pasar aquí Yo no sé que pueda haber He terminado comprando merchandising de Coca-Cola Me veo muy capaz ¿Puede sí? Sí, un buzo de Coca-Cola, ¿te imaginas? No sé Yo sí me imagino ¿Puede sí? Vamos a ver qué pasa acá adentro Quiero ir entrando así a ver si el guardia de seguridad me dice algo Igual es enorme La fábrica Sí Pero es una fábrica, es una tienda Chicos, no me ha dicho nada, no me ha dicho nada Es una tienda, miren esto Chicos, hay de todo de Coca-Cola, ¿entienden? Hay buzos de verdad Mira Hay buzos This is the real thing Está muy lindo Sí Chicos, quiero decir una cosa otra vez Es una cosa de Coca-Cola Mírate esto Mírate esto Mírate esto Es como, what? Para hacer gimnasia De Coca-Cola De Coca-Cola Para dormir, porque esto es un pijama de Coca-Cola, chicos Mírate esto Es re cálido, eh A ver Ay, es verdad ¿Habrá Coca-Cola con las raras acá? Vamos a ver Yo creo que este buzo te quedaría bien ¿Puedes decir? Nothing could ever bring Le ponían copyright por cantar, viste Chicos, hay de todo Hay de todo Mira, hay merchandising ahí post Chicos, aquí hay un montón de gente Así que perdonadme Pero mirad Ahí está Nah, jodeme Son... Pulseras 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 de Coca-Cola, ¿entienden? Chicos, y estas son pequeñas cans De Coca-Cola Pasa que no se foca bien No sé por qué Mira todo esto Es muy genial Hay mochilas de Coca-Cola, ¿entendéis? Y hay cosas de Coca-Cola Todo es Coca-Cola, Evelyn Hay unos aros Que están buenos Y que adentro dice Coca-Cola Agrega vida En realidad te la saca Porque te hace bolsa Pero... Ponele Bueno Evelina, quieres una Gorra de Coca-Cola cero De Fanta ¿Qué onda? Hay de todo Es como... What? ¿Qué es esto? Se ve como raro Ni se lee bien Ay, no te la creo Pruébate esto Para, 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 para Porque tiene los cosos de los ojos Y como... Es muy raro Es una pasada Todo lo que hay Hay chaquetas además con onda, eh Mira esta Esta tiene onda Esta camiseta tiene onda Dani se va a terminar comprando algo de Coca-Cola Vamos a ver Chicos, esta camiseta tiene onda Le gustó la camiseta Dani se va a comprar una camiseta de Coca-Cola No sé, mira, mira Mira esa Mira esa Acá, de mujer Esa Esa está buena Sí El porte está bueno Es como... Es tan buena la ropa Es como... Wow Quiero todo Si no puse la Coca-Cola me lo compraría Mal ¿No te gusta? Sí, igual sí Mira este reloj Es re loco Chicos, es un reloj de Coca-Cola Pero tiene como... La malla es hecha de tela Es como una banda Sí, es muy genial Y se ata con un nudo Soy fan En serio Tiene onda Tiene onda Sí Chicos, mirad todo este merchandising Todo ese merchandising Ese es Evelyn Evelyn, acabo de ver algo No, ove Mira, mira esto Son lip Es maker Ok, son las cosas para los labios El... Ay, no me sale La manteca de cacao Eso Pero de sabores Me encanta Chicos, chicos Sabor Fanta con cerezas Fanta, Fanta, vainilla Coca-Cola, vainilla Me encanta Pero Pero ¿Qué? ¿Qué? Estoy yendo hacia un lugar ahora mismo Ah, está bien, está bien Chicos Hay un montón de Coca-Cola De un montón de sabores Yo creo que habría que ir poniendo una a una Sí, probar todas las Coca-Cola que existen ¿Esta es la Diet Coke normal? Sí Vale Chicos, esta es... De naranja Esta es... Mango Chicos, para... Mango, para... Ahí, ahí está Son todas de Diet O sea... Chicos, de Lima De Blueberry Ok Para la cesta De Festi Cherry Uy... Te golpeé Creo que son todas, ¿no? Creo que sí Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cocas Creo que son muchísimas ¿Vamos a probarlas? Yo creo que sí Entendéis que hay hasta hojotas de Coca-Cola, chicos Si este... Si este vídeo tiene copyright ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque está como para por todo el lado, tío No, aparte Ah, la canción Mirad, chicos, anteojos de Coca-Cola Creo que este es literal Hemos entrado en el uni... Hay socks, hay calcetines Me encanta Hay dos pisos más, ¿eh? ¿Quieres ir? No es cierto nada, pero hay dos pisos más Bueno, habrá que ir Este pasillo de ahí es como... es como creepy Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Chocolicious Claro Ah, sí, eh Chicos, llevamos la cesta Ahora mismo no sé por qué es pronto, creo Y no hay prácticamente nadie Son como las 11 de la mañana Sí, es muy temprano Y como que estoy andando para atrás Dani se va a matar, chicos Sí, podría ser Porque además tiene un red de nivel, chicos Es enorme Chicos, estamos entrando a la segunda planta Con más merchandising Me muero ¡Ay! Evelyn ¿Qué? Ay, no, la casa de lositos Es lo más... hay mochilas de Coca-Cola en ti ¿Dónde? Ay Todas esas ¿Y esto? ¿Qué? Es una taza... mmm, es rara, eh Es fea Sí, un poco Chicos, sí quiero decir que esto es feo Y este es como más... también pijama, ¿no? Sí, eso es pijama Todo esto Qué genial, en serio Es como muy loco Hay gorro ¿Qué? Chicos, hay garritas Hay garritas Hay garritas, ¿entiendes? Y hay peluches, mira esto eso con el bebé osito Y hay cargadores Powerbanks Chicos, es como una locura De merchandising ¡Mirate esto! Está hecho con tantas Está hecho con... con... Mira esto, hecho con las chapitas Mal Así es horrible, no me lo compraría ¿Y esto? No sé, se ve que es algo de alguna... de alguna organización o algo así Pero mira, hay pulseras... Con chapas De chapas Es muy loco todo Es re loco Es re loco Chicos, además hay como muchísimo, pero muchísimo, como decimos, de todo eso Hay relojes Hay relojes de Coca-Cola ¿Esto qué es? Es un marcador Es como un marcador No sé lo que es ¿Qué marca? Hay una pizarra para cosas de Coca-Cola Me encanta Es como... Chicos, y aquí hay bolígrafos, lapiceras Evelina, ¿a ti te gustan las lapiceras? Es que encima hay uno de cada uno de Coca-Cola De Coca-Cola Acero, Light, Cherry, Orange... No, me encanta, soy fan Mira todo esto Y mirad, hay pegatinas No eran lapiceras, eran lápiz mecánico ¿En serio? Sí ¿Hay una funda para iPhone? No, es mi iPhone ¿En serio? ¿Este sí? ¿Este sí? Sí, es mi iPhone ese Este también ¿No te gusta? No me voy a comprar una funda del oso de Coca-Cola ¡Arre! Chicos, hay un montón No me voy a comprar la funda y la tenía en ella en el carrito Pero Evelyn ¡No, basta! ¡No, basta! ¡Ayer lo vas a comprar! ¡Se cayó! ¡No tires al oso! ¡Hostia, tú! No, 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 chicos El oso es caro, ¿eh? Esta funda 25 dólares Es como... Bueno, tampoco me gustaba tanto Bueno, aquí llegamos a la sección creepy Esto, bueno, puede ser algo normal Pero mira esto, Evelyn Mira ese cascanueces ¡Ay, no! ¡Son lindos! Mira, para colgar en el arbolito Soy re fan de todo lo que hay acá En serio Mirad esto, chicos Compraría todo, pero sale todo una fortuna Es que hay hasta platos ¿Entiendes? ¿Entiendes el concepto de los platos? Platos de Coca-Cola Tazas Taza está normal, pero platos Tiene una Coca-Cola Igualmente estas tazas las veo muy finitas Wow, que se pueden... ¡Uy, sí, chicos! Sí, muy finitas Mirad todo esto Y estas son botellas personalizadas que puedes comprar ¿Para qué? No sé, para meter la cosa adentro Ah, no, tiene Coca-Cola Es verdad Tiene Coca-Cola, chicos Son como botellas personalizadas Como para... No sé Porque sí, me encantan Sí Y esto... Para Umi Para vestir a Umi ¿Te imaginas? Le ponían eso al burón No, Daniel, no lo piensas Ose Acabamos de descubrir que Lo que nosotros pensábamos que era para Umi Era en realidad para... Cobertura de botellas Cobertura de botellas Cobertura de botellas de Coca-Cola Igual si le cortas las mangas a Umi le traería Que lo sacaría, pero quedaría muy tierna por un segundo Pero... ¿Quién necesita cubrir sus botellas de Coca-Cola? Nadie Son cosas idiotas que sacan a la venta Y que la gente como nosotros la compraría Si no fuera porque sale una fortuna yo lo compraría Había palos de amasar de Coca-Cola Que es como... Es como... ¿Cómo puede haber un palo de amasar? Queremos ver que hay en el último piso No tenemos ni idea Y esto como re creepy Chicos, esto parece como que antes en una fábrica de algo Sí, es raro Es como interesante, ¿sale? Por todos lados sonidos Pero vamos a ir a la última planta ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Tú crees que hay? Ni idea Ya hay un montón de cosas Ya vimos todo Que se yo que hay en la tercera planta Habrá más merchandising Ni idea Puede ser, chicos Ahí está Estoy como... ¿Es al aire libre? ¿Sí? Parece A ver O eso o es una terraza cualquiera A ver Hay personas, Evelyn Gracias Ay, es para tomar Coca-Cola ¿En serio? ¿Sí? Me muero Y no se lo saca con todo esto Que lo vengo llevando hasta aquí por piso Y mira Hay un globo aerostático ¿Te quieres ir al globo aerostático? Sí Dani quiere Sí Bueno, chicos, vamos a volver a pagar Y nos llevamos la... Creo que nuestra visita a la fábrica de Coca-Cola Ha estado como... Que no es una fábrica, que es una tienda No sé por qué Daniel le va a decir fábrica Y en el título va a poner fábrica Chicos, le está llamando fábrica todo el rato No sé por qué Pero bueno, chicos, después de esto ¿Qué te parece la experiencia? Miren, ahora quiero probar la Coca-Cola ¿Ah, sí? Sí Yo también, chicos Pero quiero que dejéis muchos likes Si queréis el vídeo de probando Coca-Cola Así os digo que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de apoyarlo con muchos likes Que os suscribís tanto a mi canal Como al de Belén Que encontréis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito y hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.